En el mare hoy doy Señor tu voz que me llamó Y me pidió que me entregara a mis hermanos Esa voz me transformó Mi vida entera ya cambió Y solo pienso ahora Señor en repetirte Padre nuestro que creemos Padre nuestro que ofrecemos Padre nuestro que creemos Padre nuestro que ofrecemos Padre nuestro que ofrecemos Padre nuestro que nuestras manos Hermanos Cuando vaya a tu lugar Conmigo te quiero llevar A mi familia y a mis amigos y seguirte Porque tú eres el amor Porque tu nombre es la verdad Porque jamás me cansaré de repetirte Padre nuestro que creemos Padre nuestro que ofrecemos Padre nuestro que nuestras manos Hermanos Hermanos Padre nuestro que creemos Padre nuestro que ofrecemos Padre nuestro que ofrecemos Padre nuestro que mujeres Padre nuestro que ofrecemos Me siento sola y al hablar me quemoncito Se confunde con dolor Señor, la dicha de saber que estás de nuevo junto a mí Te necesito Padre nuestro, en mí creemos Padre nuestro, que contretemos Padre nuestro, nuestras manos Padre nuestro, en mí creemos Padre nuestro, nos contretemos Padre nuestro, nuestras manos Padre nuestro, nos contretemos Padre nuestro, nuestras manos Padre de Dios Padre de Dios Padre de Dios Padre de Dios